Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar y antes de comenzar, les quiero recordar por favor suscribirse. Es totalmente gratis y muy fácil. También comenta, comparte y regálame un like. En el video de hoy estaremos hablando sobre el casting oficial de RuPaul's Drag Race en la temporada número 11. La cual fue anunciada en el mediodía de hoy en el canal de YouTube de VH1. Donde conocimos a las 15 competidoras que formarán parte de esta nueva temporada presentada en esta ocasión por Aquaria, la reina de la temporada 10. Sabemos hasta el momento de que la temporada se planea estrenar al finalizar el All-Stars 4. Así que debe ser alrededor de finales de febrero, quizás comienzos de marzo. Así que vamos a comenzar con los detalles jugosos. Antes de presentarles a las chicas, de verdad quiero decirles de que en primer lugar creo de que el trabajo que hizo VH1 para presentar a las chicas fue horrible. Creo que el filtro estuvo muy mal utilizado. También el chico que estaba haciendo como The Co-host junto a Aquaria no creo que tenga nada que ver en esta historia. No sé ni para qué lo llevaron. Creo que hasta el pajarito Trump hubiera hecho mejor trabajo. Saben de quién les hablo, de Jake Jones. Y pues bueno nada, Aquaria la verdad que hizo un trabajo horrible. Yo la verdad considero de que ella puede ser muy buena en atuendos, en moda, muy buena actuando como, o sea, como en entretenimiento y tal. Pero me parece que ya como tal para host, para presentadora, le falta muchísimo por aprender. Pero es una reina joven, tiene de verdad pues corta edad. Es muy, 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 muy joven. Y seguro que bueno, pues en el camino irá perfeccionándose más. Pero la verdad que el trabajo fue horrible. Y sin más, pues entonces vamos a conocer a las 15 chicas que formarán parte de Ruppel Darrays temporada número 11. Primero tenemos a Aquaria Chanel Davenport. Esta chica es de Houston, Texas. Es la sobrina de Kennedy y Sahara Davenport. Ha ganado varios pageants, incluido el Miss Black Universe, que es de hecho un concurso súper importante aquí en los Estados Unidos de América. Dentro de la comunidad, o sea, afroamericana. Y bueno, pues también se le reconoce por haber ganado el Miss International Vogue. Por supuesto, como ya el apellido lo indica, es una reina súper fierce que baila espectacularmente bien. Y es algo que por ejemplo me llama muchísimo la atención. Que al parecer en esta temporada va a ser pues la temporada de las chicas que bailan. Va a ser la temporada del baile, la temporada de las bailarinas. Porque casi todas, por excepción si acaso de dos o tres, pues son excelentes bailarinas. Incluyendo a la gordita, que sí la verán con mucho sobrepeso. Pero no se confíen porque sabe cómo mover una tarima. Otra de las chicas que forma parte del casting es Ariel Versace. Es de Cherry Hill, New Jersey. Y de verdad pues se le conoce muchísimo dentro de la comunidad drag por el negocio de pelucas que tiene junto a su novio Ricardo Bayala. Quien le mando un saludo si está viendo este video. Un orgullo latino, un puertorriqueño hermoso, precioso de día. El varón más hermoso que se puedan imaginar. Y de noche una draga súper espectacular. Pues bueno, Ariel en este caso que es de quien estamos hablando. Pues ella misma se autoproclama pues como que una muñeca Brax a tamaño real. Ella por supuesto que hace todos sus cuffs, hacen su pelo. Y bueno pues esta compañía que tienen con el novio que se llama Shareel, Draft by Shareel. Es de verdad pues muy exitosa. Tiene muchísimo trabajo. Ellos viajan muchísimo. Tienen muchos pedidos de gente súper famosa, súper conocida. Lo que le ha ganado por ejemplo a Ariel una fanaticada pues muy grande. Tiene muchísimos seguidores. Ya que la verdad pues su trabajo es muy reconocido como diseñadora de cabello. Como, o sea, peinadora de pelucas, como creadora de pelos. O sea que su fama más que nada está basada en esto. Es en lo que ella es más como que diestra. Ya como tal, como una drag queen en sí. No es quizás como que tan espectacular. Tiene un drag un poco difícil de entender. Es como si a momentos se sintiera que no tiene talento. O que quizás no tiene mucho. Pero es como que ella más bien vive en su mundo. Y es como que nada le importa. Es más o menos así. Pues como ustedes quizás puedan acercarse un poquito a conocer quién es Ariel Versace. Luego tenemos a Brooke Lynn Hikes. Y aquí sí hay que hacer un paréntesis muy grande. Ya que esta chica que en estos momentos está viviendo en Nashville, Tennessee. Pero es original de Canadá. Es yo creo el paquete más completo que vamos a tener en esta temporada. Ella pues como ya les digo es canadiense. De hecho creo que es la primera chica de Canadá que va a estar en Rupple Drag Race. Es una bailarina profesional. En este caso literalmente profesional. O sea, ballet. Y como se podrán imaginar. Si ella tuviera tiempo a llegar a demostrar este talento en la competencia. Pues va a sorprender porque la técnica que tiene es única. Es también súper reconocida en el ámbito de los concursos. De los pageants. Porque ha de verdad ganado muchísimos títulos súper importantes. Pero entre ellos el que más le destaca. Es haber ganado el Miss Continental en el año 2014. Este concurso para si ustedes no conocen. Es como la meca del drag en el mundo pageant. Yo creo que es el título nacional más importante que tenemos acá en los Estados Unidos. Y pues ella pues tuvo la oportunidad de haberlo ganado. Yo la conocí hace como dos años en Daytona Beach. Y de verdad que me parece que es una reina espectacular. Tiene una personalidad muy agradable. Es muy accesible. Es una persona con la que se puede conversar. Muy preparada. Muy alta. De verdad que es espectacular. Y yo sí, bueno, pues considero. De que si Dios permite y tiene tiempo de mostrar quién es en la pantalla. Pues van a ver un talento de verdad único. De lo que quizás carezca un poquito es de personalidad. Yo creo que en cuanto a personalidad. Va a ser como que estilo la Cameron Michaels de esta temporada. Pero ya les digo. En cuanto a talento. Cuidado con ella. Porque es una de las que más de cerca tenemos que seguir. Otra chica es Honey Davenport de New York. Como siempre la ciudad de Nueva York. Que todos los años tiene muchas chicas en la competencia. De hecho esta chica es uno de los grandes nombres en la escena de New York City. Ahora para los que se preguntan. ¿Cómo es la escena drag en New York City? Bueno, de por sí los gay clubs de New York son como que más bien íntimos. Son pequeños. Yo he estado muchísimas veces en New York. Y hay algo que me ha llamado la atención. Y es que los gays no saben divertirse. No saben armar una fiesta. Como por ejemplo se arman acá en Miami. Todos los clubs son más bien íntimos. Como que pequeños. Y bueno pues al drag si se les rinde un culto enorme. Se le tienen un respeto. Pues de verdad espectacular. O sea el gay en New York sale a ver drag. No sale a bailar. No sale a gozar. No sale a emborracharse. Sale a disfrutar de un show. A diferencia de Miami que por ejemplo lamentablemente es una realidad que la gente sale más ya por tomar, fumar y hasta hacer drogas. Que hasta por ya sabes como que respetar y valorar el arte del drag. Ella pues ha ganado muchísimos pageants incluyendo Miss Paradise, Miss America. Y hoy por hoy lo que podemos reconocerle más que nada es ser la mamá de Monet's Change. Que por supuesto no es que esto sea como que un privilegio o un gran logro. Pero obviamente teniendo en cuenta de que Monet's Change es una persona que hemos venido a conocer públicamente primero que a Honey Davenport. Pues entonces por eso es que le toma más relevancia. Pero ella sí de verdad que es una reina muy espectacular. Se hace un talking genial. Creo que mejor que el de Trinity. Y bueno nada pues espero que de verdad lleguen como que a enamorarse del personaje. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar en esta temporada. Luego tenemos a Kahana Montrease. Montrease. Efectivamente como pueden ver es de Las Vegas, Nevada. De donde mismo pues vienen casi todas las Montrease. O donde todas las Montrease en estos momentos yo creo que están instaladas. Ella es la hija de Coco. Esta familia de las Montrease pues son muy bailarinas. Muy de pageant. Hay una Montrease que de hecho es muy popular en el mundo de los pageants. Que se llama Mocha Montrease. Es de verdad súper operadísima. Tiene aquella cara desfigurada de tanta cirugía. Pero sabe venderte un pageant como nadie. Todas estas Montrease son de verdad espectaculares. Y bueno pues nada. Ella como ustedes saben que ya les estaba comentando. Vive en Las Vegas, Nevada. Y obviamente como casi todas las chicas que hacen show aquí en Las Vegas. Pues ellas más que nada viven de imitar. O sea que lo que podemos esperar de personajes como el de ella. Es estar constantemente imitando. Sobre todo a divas afroamericanas como Beyoncé, Janet Jackson. En fin casi el mismo trabajo que hace su madre Coco Montrease. Luego tenemos a Mercedes Iman Diamond. Es de hecho la primera musulmana en entrar a la competencia. Obviamente pues como le hace culto a su religión. Podemos esperar de ella muchos bailes típicos de esta cultura, de esta religión. Es una chica hermosa. Es de Minneapolis, Minnesota. Y de verdad que ella pues es también súper reconocida. Porque hace muchísima joyería. También ha ganado muchísimos concursos. Es de los Miss Gay 90. También ha sido de las chicas que ha llegado a Miss Continental. Pero sin embargo no ha ganado todavía esta competencia. Ella de verdad que es una persona que quizás no tenga. A diferencia de otras. Una carrera pues extremadamente prolífera. Pero sí pienso de que es muy buena adición a esta competencia. En la temporada 11. Y ahora pues llegamos al momento donde de verdad tenemos que rendir culto. Y es que de Columbus, Ohio. Tenemos nada más y nada menos que al icono Jack Nina West. Cuando yo vi que Nina West era parte de este cast casi lloro. Porque de verdad creo que tiene el corazón más dulce. Que ustedes se puedan imaginar. Todas las West de acá de Estados Unidos. Son todas Pageant Queen. Son Hosts. Son personas que tienen una carrera increíblemente larga. Cuando ustedes vean una Draga. Que tenga el apellido West. Pueden poner el cuño. De que por seguro es de verdad pues una personalidad. Aquí ninguna West es una Don Nadie. Todas son súper famosas. Súper reconocidas. Y la verdad que tienen todas carreras increíbles. Es una Campy Queen. Pues de verdad defiende muchísimo este estilo drag. Es literalmente un hombre vestido de drag. O sea ella nunca intenta imitar mujer. Ser suave. Ser dócil. Ser femenina. Ella literalmente va a representar a un hombre en drag. Ella es lo que llamamos un macho con peluca. Es muy conocida por sus presentaciones. Donde hace números musicales. Y sus propias producciones que son espectaculares. Muy filantropista. De hecho ha donado más de 2 millones de dólares a caridad. Entre sus shows. Y gracias a la fundación que tiene. Que lleva su propio nombre. Ella de verdad que ha marcado un antes y un después. En el ámbito del drag. Es un icono. Es una leyenda. Es una persona que aunque ha ganado muchísimos pageants. Porque ella obviamente sabe cómo llevar un paquete a una competencia. Y sabe vender elegancia. Y sabe vender glamour. Pero aún así no es lo que la identifica. No es su sello. Y creo de que siendo una Campy Queen. Es lo que más que nada nos va a chocar. Porque quizás veamos cosas. Que para muchos no sean de su agrado. Teniendo en cuenta que a veces seguimos más que nada la belleza. Que se vean mujeres, femeninas, bellas, elegantes. No es lo que vamos a tener de Nina. Pero aún así creo de que su corazón será suficiente. Para que el público en esta ocasión se enamore de ella. Y ojalá. Espero todos ustedes lleguen a entender su drag. A continuación les presento a Plastic Tiara. Quien presume muchísimo de ser hija de Alyssa Edwards. Es de South Lake, Texas. Y esta chica pues la verdad que aunque tiene origen vietnamita. O sea asiático. Es pues muy fierce. Ella pues es de verdad yo creo de las reinas de esta temporada. Que tiene mayor cantidad de seguidores en las redes sociales. Es estilista de cabello. Y bueno pues también hace sus propias pelucas. Como ya les digo. Pues ella a raíz de una peluca que le regaló a Alyssa Edwards. Pues entonces Alyssa Edwards se quedó enamorada de su trabajo. La adoptó. Y la verdad que si bien a veces es un poco. Como poderles decir. Es como que no va mucho al detalle. Yo pienso que a ella le falta un poco quizás pulirse. En cuanto a las perfecciones en el drag. A ser pues bien prolija. Pero aun así si no sabe vender pues un maquillaje bonito. Y sabe ser un personaje que puede agradar al público. Pero si considero específicamente con por ejemplo con el padding. Cuando usa cuerpo. Pues como que las proporciones no las sabe llevar bien. Es como que quizás parezca ser un poco. Como les puedo decir. Novata. Pero bueno. Lo hizo por lo menos al show. Y creo que esto de por sí ya es de gran ayuda. Raja O'Hara. Es otra de las competidoras que lo dará todo en esta temporada. Otra chica más de Dallas Texas. Yo creo que este año Texas pues es el estado. Que de verdad que más adiciones ha tenido en el reality. Ella está conectada a las casas de las Davenport. Pero sin embargo no lleva el apellido. Es pintora de profesión. De verdad que hace un trabajo espectacular. Pueden checar su trabajo. En todas sus redes sociales pues pueden ver el trabajo que ella hace. Es de verdad espectacular. Es muy talentosa. Ha ganado muchísimos concursos. Tanto locales como regionales. Por supuesto baila espectacular. Y la verdad que de verdad creo que es alguien que espero pueda traer mucha creatividad al show. Porque si ella aplicara su talento como artista plástica al drag que hace. Pues creo de que entonces eso le pudiera servir para traer cosas quizás nunca antes vistas en la competencia. Y es momento de presentarles a Scarlett Envy. Es de Brooklyn, New York. Otra New York Queen. Ella tiene pues un estilo quizás un poco digamos como que glamour. Pero a la vez es como que un poquitico creepy. Es como que un poquitico así. Ay no sé es como que es raro. Pero al mismo tiempo si tiene pues este glamour de Hollywood. Es muy 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 al estilo de películas clásicas. Ella se mudó a la ciudad de Nueva York. Donde estudió moda en el instituto de tecnología. Ella pues actualmente está trabajando full time como drag queen. Es de verdad muy respetada en la comunidad. Pero ya les digo. Les va a servir mucho glamour. Les va a servir todo este estilo clásico. Pero al mismo tiempo es alguien que tiene como un estilo raro, diferente. Es como una versión americana de Valentina. Pero un poquito como que más dark aún así dentro del glamour. Llegó el momento creo que este año de la única latina que tenemos. Y me refiero a Sugar Cane. Ella radica en New York. Pero es de descendencia latina. Ella de verdad que ha tenido pues muchísima popularidad. Porque es muy buena haciendo lip-sync. Muy buena haciendo comedia. Ella ganó el concurso del Miss Look Queen. Que lo patrocina. Y del cual de hecho es dueño. Bob the Drag Queen. Ella pues la verdad que espero que no se vaya temprano en la competencia. Ya que no tiene una carrera muy amplia. Con tantos logros. Pero si considero que quizás su comedia. Y pues su capacidad de lip-sync. Le ayude para poder llegar lejos en la competencia. Porque ustedes saben que si ustedes saben vender comedia. Pues van a tener su buen lugar asegurado en el reality. Que más que nada pues esto es en lo que pone a las chicas constantemente. En comedia, en actuación. Así que por esta parte yo pienso de que ella pues tiene el gato debajo de la mesa bien guardado. Y ahora les presento a Silky Natme Ganache. Esta chica pues que le puedo decir. Es la chica más plus que vamos a tener en esta temporada. Es de Chicago, Illinois. Ella pues de verdad que es súper divertida. Muy amorosa. Ella pues aunque tiene este sobrepeso que es obvio. Aún así pues es muy fierce. Baila espectacular. Es un whole package. Ha competido en más de 100 pageants. Ha ganado muchísimos títulos súper importantes. Sobre todo en la categoría. En el apartado de plus. Y la verdad que yo pienso de que ella va a ser una gran adición al programa. En este caso es una persona que si es muy dulce. Muy adorable. Creo que las personas van a llegar a enamorarse profundamente de este personaje. Porque ella creo que sí trae muchísimo para dar en esta ocasión. Y ahora le corresponde a Soju. Quien es como que la Kinchi desnutrida de esta temporada. Es de Chicago, Illinois. Es de verdad pues muy conocida dentro de la comunidad de YouTube. Porque ella como ustedes saben tiene un canal de YouTube. No es un canal muy grande. Yo creo que no llega ni a 30.000 suscriptores. Si ya los pasa. Quizás sea porque a raíz de que se conozca de que esté en el reality. Pues mucha gente se haya ido a suscribir a su canal. Pero como tal no es un canal tan grande. Pero aún así. Si ha tenido la dicha de tener constantemente en él. A casi todas las chicas de Ruppel Drag Race. Ella pues hace en su canal muchas entrevistas. Habla muchísimo del show. Es como una especie de lo que yo hago. Pero más asiático. Y más o sea podemos decir comercial. Porque tiene gente más importante. Pero bueno también es muy buena en cuanto a maquillaje. Y ella misma se autoproclama la princesa del K-pop. Como ustedes saben. Ustedes toda esta onda del pop coreano. En fin. De todas maneras. Yo creo que como personaje. A Soju le va a costar muchísimo. Vender su estancia en la competencia. Al punto que quizás me atrevería a decir. Sea quizás de las primeras en irse. Y también ahora pues bueno. Llega el momento de presentar a otra chica. En este caso es Ivy Oddly. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Esta chica yo creo que es el personaje más arriesgado que vamos a tener en este año. Es de Denver, Colorado. Como mucha gente me ha dicho. Es cierto. Si tiene cierto aire. A Naomi Smalls. Pero en cuanto a personalidad y en cuanto a drag. Es más como una Nina Bonina Brown. Ella es de verdad súper creativa. Tiene unos looks súper locos. La única diferencia entre ella y Nina. Es que Nina Bonina Brown se expresa un poco más en el maquillaje. Y Ivy pues es más bien de costumes, de trajes, de disfraces. Ella lo que más la hace sobresaltar es los materiales súper poco convencionales que utiliza para crear sus looks. Y aún así pues le quedan espectaculares, le quedan bien. Y es siempre un personaje muy colorido y muy llamativo. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, Vanessa Vanjie Mateo. Que supuestamente como ella misma dice, ha regresado por demanda popular. Cuando todos sabemos que es una mentira. Ella no es ninguna solicitada ni ninguna pedida. Ella ha venido a Timbales porque RuPaul sencillamente así lo quiere. Es como que en estos momentos es cierto que es favorita de los fans. Pero más que ser favorita de los fans. Yo creo de que ella más que nada es como que la nueva obsesión de RuPaul. Ella pues como ustedes saben casi apenas dejó la temporada 10. Que de hecho fue la primera en irse. Pues se hizo una reina de memes. También ganó muchísima notoriedad. Debido a que RuPaul la vivía nombrando o usaba piezas haciendo alusión a su nombre. Ella pues durante todo este año ha estado participando con grandes dragas. Hacen giras por todo el mundo y haciendo trabajo que normalmente una chica que abandona la competencia. En la primera semana no alcanza a hacer. Lo que por supuesto desde hace mucho tiempo nos dio indicios. De que ella podría ser alguien que regresara. Y lo que si no nos esperábamos quizás que fue lo más sorprendente es que fuera tan pronto. Y bueno pues es casi como que la Shangela de esta temporada. Ya que como ustedes saben Shangela estuvo en la temporada 2 y regresó en la 3. Pues bueno Miss Benji estuvo en la 10 y regresa en la 11. Y bueno pues ahora esperemos que podamos ver más de ella. Ya que muchas personas la acusan de ella ya saber pues cómo funciona todo. Porque ya estuvo. Pero es válido recordar de que ella está tan perdida como las demás. Porque una vez que el primer capítulo se termine. Ella de ahí en adelante va a estar a la par en cuanto al resto de las chicas. Ya que ella apenas llegó a hacer nada en la competencia. También hay gente que dicen bueno Miss Benji como se fue de primera este año. Pues no tuvo que gastar nada porque va a usar lo mismo que se puso. O que tenía preparado para ponerse en la temporada 10. Pero no porque como ustedes saben cada año todo es diferente. Los runway son diferentes. Los challenge son diferentes. Y entonces pues yo creo de que ella si se tuvo que gastar el dinerito. Y hacerse un paquete desde cero. Y así mis amigos pues entonces les queda presentado oficialmente el cast de esta temporada. Me gustaría saber en los comentarios quiénes o quién es su favorita. Yo por esta parte pues que les puedo decir súper dolida. Porque otro año más en que nadie de mi comunidad Drag de Miami entre en la competencia. Otro año más en el que somos olvidadas. En el que no somos ni siquiera mentadas. Y la verdad que es muy doloroso porque hay tanto talento acá en el sur de la Florida. Y ver que nunca hemos tenido una oportunidad en el show es tan doloroso. Pero bueno nada si Dios quiere. Si ustedes saben lo que quiero decir muy pronto eso va a cambiar. Así que sin otro asunto a tratar me despido. Disculpen que no haya venido en cámara. Es que de verdad ando como una loca en mil cosas. Si ustedes me entienden lo que les quiero decir. Estoy ocupada cariño. Necesito tiempo para salir en cámara. Porque hay proyectos y cosas grandes de por medio. En fin nos vemos en un próximo video. Y espero que el sábado me acompañen para hacer la revisión de All Stars 4 en su nuevo capítulo. Y por supuesto si Dios quiere el domingo tendremos también una entrega más de Drag Latino el comienzo. Yo soy Anika Leclerc. Les doy un beso enorme a través de este audio video. Y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Chao.